Y como dice Kopp Las calles es para los débiles Es porque no me confiere a ser Oh, 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 la droga se está pudiendo Ya lo digo y hay la acción Y se niega hasta cambiar Porque perder tu bienestar Esa droga se hace mal Y se niega hasta cambiar Porque perder tu bienestar Esa droga se hace mal Algún día morirá Oh, 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 oh Y del día vas a cambiar, vos que pierdes tu bienestar, esas drogas te hacen más Algún día morirás Y del día vas a cambiar, vos que pierdes tu bienestar, esas drogas te hacen más Calle y muerte para ti, eh, putos, algún día morirás, las pinches drogas te van a matar Esto va para los policías, ¿quién quiere tocar? Policía americano ¡Tenés, perdón! Pichos policías, vete muy maricón Lleguen las de huevos de tu otro director Toma dejes lo que dices y bajas tu pantalón De la mente de sin saliva y te tragan los negros ¡Te tragan los negros! ¡Te dedicas a robarnos! ¡Aparado por la ley! ¡Y solo ten cuidado que en las calles te veré! ¡Te dedicas a robarnos! ¡Aparado por la ley! ¡Y solo ten cuidado que en las calles te veré! ¡Pichos maricón! ¡Pichos maricón! ¡Aparado por la ley! ¡La mamá sin control! ¡Aquí no le conozco! ¡Aquí no le conozco! ¡El dolor pezbo! ¡Puera por la ley! ¡Un laparado por la ley! ¡Puera por la ley! ¡Un laparado por la ley! ¡Vale! ¡Cualla huelver! ¡Puera por la ley! ¡Gebra y Este cara es bien verga, pero usted no es arma de fuego A mí me da pena, pinche puto No soy un ratero, mucho menos delincuente Si yo salgo de cuntos con los presidentes Tengo muchos huevos de policía, maricón Apagados por la ley Libertad de expresión Libertad de expresión Y esta va para el fecho de policía, maricón Desde la toda la verga